La situación no es falsa en el sentido de que si intervenís y no podés prestar nunca ninguna solución a cuestiones puntuales él había visto lo que le hicieron a la chica de la plata, entraron a filmarla y demás, la chica que estaba conmigo así que podía aclarar, pero después se vio otras cuestiones donde no se sabía si él no estaba armando una cama A mí me parece que hay situaciones donde se nota que todas las cuentas de Facebook que se hicieron no se hicieron con el fin de ayudarnos no son intervenciones con el fin de ayudar Así que, bueno, me parece que ha sido muy irresponsable el modo de conducirse especialmente cuando yo a la gente de la radio le había explicado en varias oportunidades varias cosas, pero bueno no lo hacen de casualidad los que intervienen, en absoluto pero bueno así que no hay forma de que puedan entender, ¿no? no soy de River, la concha de la obra de Idale son raras feministas te felices salud ¡Gracias!